Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Ferro Víctor Conteo con los cuartos de final del abierto de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis. Alejandro Viola se enfrenta con Ariel Méndez, cancha número 2 de la sede de Ferro para este partidazo. Dos jugadores bárbaros se enfrentan. Estos son los cuartos de final del abierto de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis. Alejandro Viola quien está sacando en estos momentos. Se enfrenta con Ariel Méndez. Se arma el peloteo de fondo. Ariel juega paralelo. Alejandro revuelve con mucho efecto. Pelota larga de Alejandro Viola. Treinta iguales acá, Alejandro Viola. Cancha número 2 de la sede de Ferro para este partidazo de cuartos de final del abierto de Shanghai en la sexta categoría. Alejandro Viola con ramera amarilla se enfrenta con Ariel Méndez. Contra ramera roja y blanca. Muy bien, estamos viendo. Ariel que define bien en la red. Tiene un break point ahora. Tiene un break point ahora. Ariel deja la pelota en la red. Son 40 iguales nuevamente. Un break point ahora. Bien. Excelente que debo de Alejandro. Vamos a ver así. La ventaja sale. La pelota de Ariel que se va ancha Game para Viola Luego del descanso continuamos Continuamos luego del descanso Con los cuartos de final de Shanghai En la sexta categoría de circuito tenis Ariel Méndez Se enfrenta con Alejandro Viola Saca 0-15 Méndez Falta para Ariel Buen saque de Méndez esta vez La devolución de Alejandro que se va ancho 30 iguales 30 iguales 30 iguales Saca Méndez Dime saque que queda en la luz El segundo con mucha rosca La pelota de Ariel se va ancha El breakpoint para Viola Va a sacar Méndez 30-40 20 iguales Presolinamos 1. Giro 3. Giro Precambient house Enchiciar La p ede La peste vor Gran globo de viola para quebrar.